de ustedes, hasta hemos estado presentes, están presentes y se va a luchar hasta Oquichobi y ahora por un momento, el viernes pensamos que se iba a perder eso, pero gracias a Dios estuvimos a punto, no me gustaría estar en esa situación porque como decimos los hondureños si soqué bastante y me puse, vaya un poco nervioso, quisiéramos ahora no estar en la lista ahí de los finalistas, por favor apoyen al grupo para que salga adelante, saliendo el grupo adelante, nosotros también, dignos representantes de Miami y de Jonte, el grupo defensores del amor. Jesús de la Florida, si nos vamos para allá arriba nos los llevamos a todo el público siempre en el corazón y bien agradecidos de aquí a la luna, muchas gracias, calitos los que no se han anotado en la libreta, su teléfono, celular, los que entran a través de su celular, a su Facebook, pueden anotarse en la libreta por ahí, mañana comenzamos de cero, en la séptima semana del concurso, y nosotros les vamos a explicar bien, ahora si quieren entrar directo al internet, busquen este sign, porque ahí salen varios radiofiestas pero este sign de este color, de ese señor negro ahí, de sombra, aparece para que vaya ese es el link, esa es la radio la canción dice sube perder, pero la mitad que no sabemos perder la canción, nunca has Dijiste tu amor a ti, tú te marchabas, no sé si sabes que me fingía en ti confié. Mis alegrías, pero al saber supe perder y así quedé solo y muy triste con mi dolor. Iré sufriendo sin tu calor, me iré muriendo. Y ya veis, hoy te has marchado, no niego te he sufrido y aunque te eches, mucho te he querido. Te he sabido hoy perder, pero solo me resta decirte adiós. Adiós y buenas noches, que después estoy a perderte y olvidarme de ti. Que no al saber, supe perder y así quedé solo y muy triste. Conmigo no iré sufriendo sin tu calor. Me iré muriendo sin tu calor. Me iré muriendo. Gracias, así mismo, ahí queda. Gracias.